Muchas gracias, maestro. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar con esta plática el día de hoy. Yo les pido, por favor, que si no pueden abrir sus micrófonos cuando tengan alguna duda o algún comentario, nos lo hagan a través del chat para que podamos participar todas y todos, por favor. Les voy a proyectar nuestra presentación y en un momentito empezamos. ¿Ya la pueden ver, la presentación? Ya se ve, maestro. Ok. Bueno, antes de dar comienzo a esta plática, siempre me gusta hacer una introducción de cómo se dio que se empezó o cómo empezamos a trabajar sobre estos temas. Y en 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas como todas y todos sabemos. Cuando se crea la organización, uno de los temas principales que se abordaron, sobre todo porque se venía después de haber vivido una Segunda Guerra Mundial en la que intervinieron muchos países y en los que desafortunadamente muchas personas inocentes murieron, un grupo de países se dieron a la tarea de organizarse, pues, para prever o cuidar que esta situación no se volviera a dar. Y durante este tiempo, pues, lo que se pidió sobre todo fue que la discriminación en función del sexo de las personas quedara prohibida. También lo que se solicitó en esta ocasión fue que el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres quedara consagrada precisamente en esta carta. Dentro de las personas que estaban formando esta organización, había un gran grupo de mujeres, sobre todo Eleonora Roosevelt, que solicitó desde ese momento que se empezara a empezar a utilizar lo que hoy conocemos como el tan mencionado lenguaje incluyente o inclusivo, precisamente para ir generando estos cambios tan necesarios que hasta la fecha todavía estamos trabajando. En 1948 se crea la Declaración de los Derechos Humanos y en esta también se mencionó el principio de igualdad, y toda forma de discriminación basada en el sexo y establecer el derecho a participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos. En 1954 se realiza la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres y en esta convención lo que se propone es que se ponga en práctica precisamente el principio de igualdad de derechos entre mujeres entre mujeres y hombres, que se enuncia precisamente en la Carta de las Naciones Unidas. En 1965 se da la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en esta convención se propone que se haga o se cree una política encaminada a la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas y que se promueva el entendimiento entre todas las razas y que se promueva el entendimiento entre todas las razas. Como vamos viendo durante el transcurso de estos tiempos, pues siempre la constante es que se logre eliminar la discriminación y que se logre establecer este principio de igualdad entre todas las personas. En 1966 se realiza el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Estados. En estos pactos, sobre todo, a lo que se comprometen es a respetar y garantizar a todos los individuos en sus territorios y sujetos a su jurisdicción, que se reconozcan sus derechos y que estos instrumentos no tengan distinción alguna en cuestión de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión, política, entre otras. Y así llegamos a 1975, que es el Año Internacional de la Mujer. En este año se realiza la primera conferencia, que en la siguiente diapositiva les voy a platicar sobre las cuatro conferencias que son consideradas los pilares de estos temas. Pero esta primera conferencia precisamente se da aquí en México y en ese año se nombra como el primer Año Internacional de la Mujer. El objetivo principal de esta conferencia fue el de llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres, que ya se venía trabajando, pero aquí ya se pone en las mesas de trabajo de la ONU y de todos los países precisamente para lograr esta igualdad entre las mujeres y sobre todo hacer ver la contribución de las mujeres en cuanto al desarrollo de la paz. Posterior a esta conferencia, de 1976 a 1985, a este periodo se le denominó el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas fue el primer organismo internacional que detectó y reprobó la gravedad de la violencia contra las mujeres y reconoció explícitamente que esta situación en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo y aprobó en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer, lo que nosotros conocemos por sus siglas en inglés como la CEDAW. Y es así como se dan estas cuatro conferencias que ya les mencioné. La primera también ya se las acabo de mencionar. En 1900, cada cinco años tratan de irlas celebrando y en 1980 se da la segunda conferencia en Copenhague. En esta conferencia, sobre todo, lo que se trató fue la condición jurídica y social de las mujeres. En esta convención se elaboró el Plan de Acción Mundial para la Aplicación de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer. Estableciendo ya el Día Internacional de la Mujer, como hoy lo conocemos como el 8 de marzo, en la que se nos invita que ese día hagamos una serie de campañas para que el derecho de las mujeres al voto y la emancipación política de la mujer sea una realidad. Y es así como en 1985 se da la tercera conferencia en Nairobi. Y en esta conferencia, sobre todo, lo que se ve es la transversalización de los temas de género y se incluye el tema de la violencia contra las mujeres, porque para estas alturas ya se dan cuenta que el problema de la violencia intrafamiliar pues deja de ser un problema privado y se vuelve un problema de salud pública. Entonces se crean unas nuevas oficinas de las Naciones Unidas que son precisamente dedicadas a las mujeres en particular, que se llama el Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Por sus siglas es UNFEM. Y el Instituto Internacional de las Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer es el INSTRAUM. Llegamos así a la cuarta conferencia que se da en 1995. Y en esta conferencia se aprobó la declaración de la Plataforma de Beijing, que es con la que actualmente seguimos trabajando. Y cada cinco años se hace una revisión para ver cuáles han sido los avances que se han logrado para llegar a la tan mencionada Agenda 2030, en la que se incluyen 17 objetivos y dentro de ellos seguimos trabajando precisamente en todas las cuestiones de género y en todas las cuestiones que involucran a la inclusión y a la igualdad entre mujeres y hombres. En esta conferencia se crea una nueva oficina de las Naciones Unidas para la Promoción de la Igualdad de Género, que es la Oficina del Asesor Especial en Cuestión de Género y Adelanto de la Mujer. La División para Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de las Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer y la Oficina del Asesor de las Naciones Unidas para la Mujer, las cuales se fusionan y es lo que ahora conocemos como ONU Mujeres. Desde la década de los 90, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los expertos y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión lograron una profunda transformación de sensibilización pública respecto al problema de la violencia en contra de las mujeres. Así, en la conferencia realizada en Viena en 1993, la ONU reconocía la urgente necesidad de integrar a la mujer en la aplicación universal de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. A partir de este año fueron quienes, fueron estas quienes llevaron adelante una acción constante para contar con un instrumento internacional que definiera este tipo de agresiones y obligara a los estados a dictar una legislación acorde. Es así como en el 94, en Belén do para Brasil, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Y en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Beijing, se declara que la violencia que enfrenta constituye un gran obstáculo para el logro de objetivos globales de equidad, desarrollo y paz y subraya que esta situación menoscaba o anula el goce de los derechos humanos de las libertades fundamentales de la mujer y limita seriamente su capacidad para promover sus actitudes, lo que viene a dar un realce importantísimo a anteriores enfoques como la justicia penal y la salud. Miren, para nosotras es importante que ustedes reconozcan o conozcan cómo ha ido evolucionando esta situación de promover la igualdad entre mujeres y hombres y cómo es que, derivado de todo esto que les acabo de platicar, en el 2008, primero en el 2006, se publica en el diario oficial la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Esto qué quiere decir? Esta ley aplica en todo el territorio mexicano y en el 2008 se genera ya la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Puebla y obvio, de esa fecha a ahora se le han hecho reformas y aquí se hace la mención de que se reforma el artículo 34. Este artículo 34 es muy importante sobre todo para nosotras las mujeres porque hace referencia a que ninguna mujer se le pueda quitar su trabajo o pueda ser, pues no corrida, sino que se le rescinda su contrato laboral por el simple hecho de estar embarazada. Entonces, son de las modificaciones que México ha tenido que ir haciéndole cambios a sus leyes, precisamente para dar cumplimiento a estos tratados que a nivel internacional México ha firmado. Entonces, si no existe ninguna duda o algún comentario hasta aquí, continuamos con la presentación. ¿Algún comentario o alguna duda hasta aquí? No, ninguno. Perfecto. Yo sí tengo una duda. A ver, adelante. En el 2018 es como se da vigencia a la ley, porque una cosa es como conocer, ¿no?, que la ley y otra cosa es que ya se ponga, pues, como una sanción. Es 2008, hija. Esta ley es, mira, en el 2006, una ley, la primero la trabaja, se trabaja en el Congreso, ¿sí? Tanto diputados como senadores trabajan estas leyes, pasan a revisión y demás, y una vez que ya está aprobada por el Congreso, entonces se publica en el diario oficial. Cuando una ley es general, quiere decir que es como la ley base que va a regir en toda la República, ¿sí? Cuando, y los estados tendrán que tomar como base esa ley y luego crear la suya en cada estado, que es lo que sucedió con esta ley, ¿sí? Entonces, en el 2006 sale la ley general para todo México, todos los estados de México. Y en el 2008 se publica en el periódico oficial del Estado de Puebla ya la ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Puebla, ¿sí? Cuando una ley es federal, esta ley es de aplicación en toda la República y los estados la tienen que cumplir, ¿sí? Pero cuando una ley es general, los estados tienen la obligación de crear una ley interna para su estado. No vi quién me hizo la pregunta. ¿Giovanna? Sí, muchas gracias. ¿Sí quedó claro, hija? Sí, sí, muchas gracias. Es 2008, no es 2018. O sea, sí tiene ya un ratito que se empezó a trabajar. En el 2001, aquí en México, precisamente después de que se firman todos estos tratados a nivel internacional, se empieza a trabajar precisamente todos estos temas y después de haber trabajado estos temas, en el 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que es quien liderea precisamente todos estos temas de género aquí en México y quien hace la propuesta de estas leyes al Congreso, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿nadie más quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, continuamos con nuestra presentación. Y bueno, esta ley contiene cuatro, cuatro, este, contempla cuatro aspectos o cuatro títulos. Y el primero es disposiciones generales, el segundo son de las autoridades, su atribución y la coordinación interinstitucional. Esto se refiere a que, como las diferentes instituciones del gobierno, del Estado, tienen que funcionar para llevar a cabo esta ley. Y el tercer título nos habla de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres y el último, de los derechos de las mujeres y los hombres. Para comentar sobre las disposiciones generales, me va a apoyar mi compañera Giovanna. Sí, claro, maestra. Bueno, las disposiciones generales es de lo que tratará, pues, la presente ley. Con ello, pues, establecerá un marco jurídico, pues, a fin de cumplir todas las obligaciones entre la igualdad de hombres y mujeres y hacia el Estado de Pobre. Explicando qué derechos tenemos como individuos para ejercerlos. Como segundo paso, generar las condiciones y drogas para lograr la eliminación de cualquier forma de distribución que se llegue a presentar por razones de género. Y, pues, con ello, pues, también se explicará más adelante qué ejemplos y qué situaciones se pueden presentar ante distintas discriminaciones y qué, pues, derechos podemos tomar para tomar acción. Como, entonces, establecer las mátizas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Esto es, en la sociedad civil para la integración del sistema estatal, como una igualdad entre hombres y mujeres. Y, como cuarto, es garantizar la igualdad de oportunidades de trato de mujeres y hombres en pleno ejercicio de sus derechos. Como es lo personal, actitudes, capacidades. Y esto se presenta, pues, en todo tipo de ámbitos que nosotros desarrollamos. Como es laboral, estudiantil y, bueno, por ello también se mencionaba. Muy bien. Muchas gracias, Giovanna. Ah, no te faltes. Bueno, y a través de la dependencia competente se garantizará que los planes de estudios, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, publicaciones, materiales de apoyo, docentes, contengan principios y valores que existan igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, se va a incorporar criterios de igualdad en todos los niveles educativos, como es siendo orientados en modificar los patrones socioculturales entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Bueno, vas a tener derecho a la salud, a la educación y distintos factores. Y con ello orientarán a capacidades educativas y, pues, estereotipos tradicionales que se vienen arrastrando desde años pasados. Y, pues, esta les tiene la finalidad de erradicar ese tipo de estereotipos. Y, pues, como lo dije, tienen la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, aquí me gustaría agregar... Perdón, ya te perdí, Giovanna, no te escucho. Bueno, aquí... ¿Ya te escucho, maestra? Ya te escucho. Te escucho un poco mal, hija, pero... ¿Quieres comentar algo más? No, maestra. Ok, aquí me gustaría agregar que estos tres puntos son lo que realmente le corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Y es por ello que nosotros estamos aquí platicando con ustedes sobre este tema. Realmente a la SEP le corresponde que dentro de sus planes de estudios se incluyan estos temas, sobre todo para lograr cambiar estos estereotipos que por tradición o por costumbre vamos adquiriendo durante nuestra vida y poder lograr el cambio que necesitamos generarlo desde las nuevas generaciones para que en un futuro no muy lejano ya las personas no... Ya no tengamos que estar hablando sobre este tema, sino que ya lo vivamos. Y eso viene siendo lo que es la igualdad sustantiva. que ya nosotros en nuestro día a día lo vivamos. Entonces, esta es una de las principales funciones que le corresponden sobre todo a la Secretaría. Aquí les vamos a presentar este video. Pongan atención y luego lo comentamos, por favor. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Todo. Ah. Poderes. Poderes. Todos. Panel. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí logran escuchar? Sí se escucha. Ok. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa. Practica igualdad. ¿Qué les parece? ¿Qué es la realidad que se vive? Pues yo siento que actualmente, incluso aunque una mujer trabaje y todo, cuando llega a la casa, casi siempre, pues tiene que llegar a ser, no sé, o de los niños o de la casa o los trastes o la comida. Y, pues, hay hombres, o sea, yo no digo que todos los hombres sean iguales, sino que hay hombres que sí, igual, pues vete las manos, ¿no?, al hogar. Pero, pues, la realidad es que todavía no vivimos en un mundo donde haya igualdad. Así es. Gracias, Yovana. Efectivamente, el video es un tanto crudo en cuanto a la realidad de las mujeres, que vivimos todas las mujeres. Ya está comprobado, efectivamente, si ustedes quieren investigar un poquito más, pueden referirse a la encuesta sobre dinámica de los hogares en DIRE. Y ahí nos refleja cómo las mujeres que laboramos fuera del hogar, pues también, antes de llegar a nuestro empleo, tuvimos que, para empezar, somos las primeras en levantarnos. Entonces, tenemos una serie de actividades antes de llegar a la oficina, una serie de actividades que tenemos que hacer en casa. No importa si eres soltera o eres casada, más cuando somos casadas, que tenemos una familia. Entonces, y si tenemos niños chiquitos, pues todavía la carga es un poquito más pesada. Ya está demostrado que las mujeres trabajamos en promedio de tres a cuatro horas más diariamente que los hombres, ¿no? Porque precisamente en este, les comentaba, en este preparar, pues el cuidado de la casa, ¿no? Del que esté la alimentación, que los niños tengan los uniformes listos y demás. Y, por supuesto, que ya se han abierto muchas oportunidades para las mujeres, pero todavía continuamos con muchas limitaciones. Hay muchas comunidades indígenas en las que las familias deciden que el que se va a estudiar es el hijo varón porque él es el que va a mantener y las mujeres se quedan en casa a aprender las labores del hogar porque, pues, eso es lo que ellas van a hacer cuando se casen. Entonces, sí hay un gran reto y hay una gran brecha en la que tenemos que seguir trabajando y entender que cuando estamos hablando de equidad, estamos hablando de un principio ético de justicia, de darle a las personas lo que les corresponde por ser hombres o por ser mujeres. Pero para ello tenemos que trabajar e ir modificando estos roles y estos estereotipos que, como les mencionaba hace un ratito, pues, hemos naturalizado y hemos aprendido por las diferentes instituciones como son la familia, la escuela, la religión, que nos han separado estas actividades. Entonces, aquí de lo que se trata es de trabajar más con la corresponsabilidad familiar y que tanto hombres como mujeres trabajemos dentro y fuera de casa e ir disminuyendo esta carga que para las mujeres obstaculiza mucho precisamente en su crecimiento profesional. Porque precisamente en esta atención que la mujer le tiene que dar a su familia, de repente muchas mujeres prefieren dejar de estudiar o dejar de trabajar y dedicarse al hogar y desafortunadamente cuando viene una separación, pues, queda totalmente desprotegida. Y aquí la intención precisamente de esta ley es que nosotros sigamos trabajando para lograr la tan anhelada igualdad sustantiva. Es decir, que tanto hombres como mujeres podamos desarrollarnos personal y profesionalmente conforme a lo que nosotras y nosotros queremos y no por lo que establece la sociedad, ¿no? Si una mujer decide seguir estudiando, seguir preparándose, tenga las mismas oportunidades para poder acceder a puestos de decisión y pueda tener esta posibilidad de seguir desarrollándose profesionalmente. Entonces, de eso se trata precisamente esta ley. Y dentro de… bueno, perdón, ya estoy avanzando. Y alguien más que quiera participar, alguien más que me quiera comentar sobre este video, aparte de Giovanna. Yo sí les pediría, por favor, que intervengan para que esto sea más fluido y para que el aprendizaje sea para todas y para todos. Entonces, sí me gustaría que alguien más, estamos aquí 98 personas, que alguien más participara, por favor. Si no pueden hacerlo por su micrófono, lo pueden hacer a través del chat, por favor. ¿Alguien más que participe, por favor? ¿Alguien más que participe, por favor? Ok. Entonces, continuamos. Esta ley nos menciona estos principios generales. El de igualdad de trato, que nos dice que es todo lo que se entiende como la prohibición de toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta. Y esto, precisamente, se viene trabajando y una de las discriminaciones que las mujeres, por ser mujeres, sufrimos, es la que anteriormente, cuando una mujer quería ingresar a trabajar, se le solicitara el examen médico de no embarazo. Entonces, sí, actualmente está prohibido que este estudio se les pida a las mujeres o que por estar embarazada perdiera su trabajo. Entonces, a eso se refiere la igualdad de trato. A ver, aquí ya Milet nos dice, ¿por qué hasta la fecha sigue la desigualdad en las mujeres en el ámbito del trabajo profesional, supongo? Por ejemplo, ingeniería, y le dices, es que ellas no van a aguantar. Precisamente, ya Milet, gracias por la pregunta, porque todavía se tiene la idea de que las mujeres no tenemos la capacidad para este tipo de carreras. Esa es también un estereotipo con el que hemos cargado hasta la fecha, en el que se cree que las carreras idóneas para la mujer son, por ejemplo, la educación, enfermería, todas las carreras que van enfocadas precisamente al cuidado a terceros y se tiene esa idea que las mujeres no servimos para las carreras que son más analíticas, más en las que se aplican matemáticas y cuestiones de este tipo. A nivel internacional hay un programa que se llama Mil Niñas, Mil Futuros, precisamente que es para que en febrero se celebra el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, precisamente para hacer la invitación a que las mujeres ya nos quitemos este estereotipo o esta idea de que no podemos con estas carreras. Actualmente efectivamente ya hay muchas mujeres que entran astronomía, mecatrónica, a todas estas carreras de ingeniería que antes desafortunadamente se nos había hecho creer a las mujeres que no teníamos capacidad para ellas. Pero precisamente este tipo de pláticas son para eso, para que abramos los ojos, que teníamos ya esta venda que tenemos o estas ideas que nos invalidan a nosotras las mujeres en esta creencia de que no tenemos la capacidad. La tenemos efectivamente, está comprobado que el cerebro de la mujer es diferente a la del hombre, las mujeres tenemos más materia gris, pero todas las personas, tanto hombres como mujeres, podemos desarrollar habilidades, eso también es un hecho. Entonces, irnos quitando esa creencia de que las mujeres no podemos hacer algunas cosas. Tanto hombres pueden hacer actividades que nosotras las mujeres hacemos, como las mujeres podemos hacer actividades que los hombres. Espero haber aclarado tu duda o tu comentario, Amilet, muchas gracias. 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 Entonces, dentro de esta ley, precisamente, a ver, adelante, a Raúl. Pero si una mujer limita a otra mujer, sí, Raúl, fíjate que desafortunadamente dentro de esta naturalización o de esta idea patriarcal en la que hemos crecido, todas las personas, se tiene esta idea de separarnos a las mujeres precisamente porque es algo muy conveniente para el sistema patriarcal. De hecho, hay un refrán que dice, mujeres juntas, solo disjuntas. Efectivamente, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, ir trabajando esta cuestión de la sororidad que nos invita a que las mujeres nos hermanemos, nos prendamos la mano y no nos metamos el pie. Es muy cierto tu comentario. Nos pregunta Raúl, ¿y quién acepta el patriarcado? Pues todas las personas. O sea, es ya un sistema estructural en el que todos hemos crecido y en el que se ha ido naturalizado precisamente todas las violencias y toda la manera en que interactuamos las personas. Entonces, mientras nosotros no visualicemos estos pequeños micromachismos, estas pequeñas microviolencias que en el día a día hemos naturalizado, pues no vamos a poder ir cambiando esta mentalidad y no vamos a poder ir cambiando estas situaciones que provocan mucha violencia hacia las mujeres. Así es. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, cuando estamos hablando, ya hablamos del, bueno, estamos hablando del principio de igualdad de oportunidades, precisamente esta ley lo que nos invita es que se adopten medidas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad en cuanto a sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluyendo el control y el acceso al poder, así como los de los recursos y beneficios económicos y sociales. Nos pregunta Luis Arturo, ¿dónde se producen esas ideas, estereotipos o ideologías sobre las distintas capacidades que poseen las mujeres? ¿Dónde se da ese primer acercamiento? Pues mira, esas ideas son construcciones sociales con las que hemos crecido. Por ejemplo, desde el momento que una mujer está embarazada, el simple hecho de que le preguntemos ¿qué va a hacer el bebé? Para ir preparando ya nuestro regalo, si es niño, que sea todo azul y que sean carritos o pelotas, y si es niña es todo rosa y muñequitas y muñitos, desde ahí ya estamos etiquetando a las personas, ya estamos estereotipando a las personas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues estos sistemas se nacen y se reproducen dentro de la familia y dentro de otras instituciones, como les decía hace un rato, dentro de las escuelas, dentro de la religión, y desafortunadamente, como son cosas que nos inculcan nuestra familia, pues las damos por hecho como una realidad. Entonces, el movimiento feminista que se ha venido desarrollando desde hace muchos años es precisamente hacer ver que las mujeres tenemos las mismas capacidades, pero no las mismas oportunidades. Entonces, por eso es que se ha venido trabajando en este tema y por eso es importante que incluso desde el lenguaje, cómo vamos excluyendo a las mujeres en cuanto al lenguaje y desde ahí empezamos a estructurar esta desigualdad o esta discriminación hacia las mujeres. Francisco nos pregunta, ¿cómo se podría combatir esta desigualdad dentro de las empresas privadas? Mira, precisamente cuando México firma estos acuerdos a nivel internacional, se compromete a cambiar. En la última conferencia, que fue la de Beijing, en 1995, México precisamente se comprometió, bueno, todos los países partes se comprometieron a cambiar o en su caso modificar sus leyes en favor de las mujeres, precisamente para ir abatiendo esta desigualdad. Cuando hablamos de género o de perspectiva de género, precisamente la perspectiva de género es eso, es una herramienta que nos permite analizar en dónde hay estas brechas de desigualdad para emprender acciones que nos permitan que las mujeres logren ir alcanzando esta igualdad. Entonces, en las empresas privadas, pues muchas empresas ya están trabajando precisamente con la ley de igualdad, la norma 025, que es la eliminación de la discriminación y la igualdad. Entonces, al momento de que las empresas se incluyen o se certifican en este tipo de normas, se comprometen precisamente a ir erradicando, número uno, la desigualdad, e ir promoviendo la igualdad. Porque desafortunadamente, sobre todo en las empresas privadas, todavía se sigue dando esta desigualdad hacia las mujeres, en la que por un mismo trabajo una mujer normalmente percibe del 20 al 30% menos en salario que un hombre. Aquí nos pregunta Raúl, ¿cuándo surge el feminismo? ¿En qué año o en qué época? Bueno, el feminismo se ha venido trabajando desde 1800 y tantos y se hablan de tres olas, ¿no? Entonces, ya tienen muchos años que se ha venido trabajando precisamente porque estas mujeres que se vieron obligadas a salir a trabajar fuera de su casa, pues se dieron cuenta precisamente de esta diferenciación de trato que había hacia las mujeres. Incluso en un principio hubo mujeres que tuvieron que vestirse de hombre para trabajar o, por ejemplo, hubo mujeres escritoras que tuvieron que buscar un seudónimo que fuera de hombre para poder escribir. O sea, esto es, tiene muchos, muchos años que se ha venido trabajando precisamente este, esto. Dice Raúl, no es cierto, es más viejo. Sí, el movimiento efectivamente tiene muchísimos años. Se tiene, pues evidencia que es como, te decía, como de 1800, la fecha exacta no me la sé, pero el movimiento es muy, muy viejo. Entonces, 1875 con la Revolución Francesa es cuando precisamente las mujeres empiezan ya a promover este movimiento político en el que les permita lograr precisamente situaciones de igualdad laboral en cuanto a condiciones y en cuanto a sueldos. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Si no hay ni alguna otra pregunta o ningún otro comentario. ¿Quién fue el primero en levantar la mano por la mujer? Pues, yo creo que las mismas mujeres fueron las que trataron de exigir precisamente que hubiera una igualdad de trato, precisamente durante la Revolución Francesa. Respecto a la diversidad y a la diferencia, nos invitan a que se instrumenten mecanismos y estrategias necesarias para que el proceso hacia la igualdad de los sexos se realice, sin descuidar, sin descuidar el necesario respeto tanto a la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres. Precisamente este movimiento lo que hizo ver es que no nada más las mujeres estaban excluidas o eran discriminadas, sino que también hay otros grupos que precisamente se han incorporado a estos movimientos. Ok, está bien, Raúl, yo no tengo ese dato de que haya sido un hombre, pero si tú tienes ese dato, ok, estoy de acuerdo. Entonces, les comentaba que precisamente al darse este movimiento de las mujeres, grupos que han sido históricamente vulnerables como el de la comunidad LGBTI, como la comunidad de adultos mayores, como personas con discapacidad, se han incorporado precisamente a este movimiento, porque en este movimiento han logrado hacer visibles también sus necesidades. Dice Uciel, entonces, en cuanto a igualdad, por ejemplo, en la empresa del modelaje existe, mira, desafortunadamente en cuestión de... hay desigualdad en todos los ámbitos. Si te refieres, por ejemplo, a la empresa del modelaje que es sobre todo más dirigido hacia las mujeres, pues sí, ahí podríamos decir que hay una desigualdad hacia los hombres. Efectivamente, hay muchas áreas en las que va a haber desigualdad también para los hombres. Por ejemplo, en tema de cuidado, en tema de cuidado de salud, por ejemplo, hay más mujeres enfermeras que enfermeros. O en cuestión de cuidado en cuanto a educadoras, casi no hay educadores hombres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de igualdad, no nada más estamos hablando de generar un beneficio hacia las mujeres. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de generar esta igualdad de oportunidad, de trato, de todas las personas, incluyendo estos grupos que les acabo de mencionar. Espero haber aclarado tu pregunta, Uciel. Gracias a ti. Nos habla también esta ley sobre la integración de la perspectiva de género, y eso ya más o menos se los había comentado. Nos dice que es la consolidación sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos, actualizaciones específicas, dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones de los niveles y las fases de planificación, ejecución y evaluación. Nos pregunta Raúl, ¿género o preferencia sexual? Son dos cosas diferentes. Una cosa es género y otra cosa es preferencia sexual. El género es una construcción social que nosotros aprendemos, en la que se nos enseña cómo nos debemos comportar cuando somos mujeres y cómo se deben comportar los hombres. Y la preferencia sexual es la orientación que una persona puede tener en cuanto a su inclinación a relacionarse afectivamente con una persona de diferente sexo o con una persona de igual sexo. Entonces, ¿cuántos géneros hay? Actualmente hay muchísimos géneros. En la comunidad LGTBI están los gays, las lesbianas, transvestis, transgénero, transexuales, intersexuales y más. Porque cada vez están saliendo muchos más géneros que no conocíamos. Y esto, pues, conforme se vaya, vayamos evolucionando y aprendamos a respetar a las personas por ser diferentes a mí, yo creo que van a ir surgiendo cada vez más géneros. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, les comentaba hace un ratito que es esta herramienta que nos permite analizar en dónde hay estas brechas de desigualdad. ¿Para qué? Para que podamos realizar acciones afirmativas. Una acción afirmativa es una acción que solamente se va a aplicar durante un tiempo, precisamente para no volver a generar una desigualdad. Entonces, si ya encontramos que existe una desigualdad en una situación determinada, aplicamos una acción afirmativa, esta acción va a permitir que estas personas que estaban sufriendo desigualdad logren ya estar a la par de las personas que estaban sobre de ellas y entonces quitamos esta acción afirmativa para que no se genere desigualdad. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, aquí ya les comentaba de lo que son las acciones positivas, que también son medidas específicas y temporales en favor de las mujeres para eliminar situaciones patentes de desigualdad, de hecho, respecto a los hombres. Y también ya mencionamos un poquito que son los roles y los estereotipos en función al sexo. Y pues ya comentamos que los roles precisamente son estas asignaciones que se les dan a las personas por el simple hecho de ser hombres o de ser mujeres y los estereotipos son como las marcas que nosotros les vamos aplicando a una persona o a un grupo de personas por ciertas características, ¿no? Y aquí nos dice que son ideas concebidas como una deformación cultural sobre lo que se sustenta la igualdad entre mujeres y hombres y según la cual se asigna a la mujer la responsabilidad en el ámbito de lo doméstico y a los hombres en el ámbito público con muy desigual valoración, reconocimiento económico y social. Efectivamente, les comentaba yo hace un ratito, cuando una mujer se dedica solamente a la cuestión del hogar, pues queda en mucha desventaja hacia el hombre, sobre todo porque no tiene ingresos, su trabajo no es reconocido. Por ejemplo, no sé si a ustedes les haya sucedido que luego nos preguntan, ¿no? ¿A qué se dedica tu mamá? Y nuestra respuesta es, pues a nada, está en la casa. Pero el que la mamá se quede en la casa no implica que no se dedique a nada porque el limpiar, el hacer la comida, el ir a comprar los víveres, el estar pendiente de la salud de la familia, todo eso representa un trabajo que si nosotros o nosotras tuviéramos que pagarlo, tendríamos que desembolsar aproximadamente como 7.500 mensuales. Entonces, el trabajo de la mujer dentro del hogar ni es reconocido ni es pagado. Entonces, por eso es importante reconocer este trabajo que las mujeres generan dentro del hogar. Pues si él nos pregunta en cuanto a estereotipos, usted mencionó lo de los regalos. Entonces, cuando sea ese tipo de ocasiones, ¿qué se puede dar? ¿O cómo puedo no caer en ese tabú? Bueno, miren, yo creo que lo ideal es no encasillar a los niños con color azul y a las niñas con color rosa. No encasillar a los niños con solo carritos o solo avioncitos o pelotas. Los niños pequeños, si ustedes, de hecho por ahí hay algún video en el que se deja a los niños pequeños escoger diferentes juguetes y los niños todavía no tienen esa conceptualización de qué cosas o qué colores son asignados para los niños o para las niñas. Entonces, tratar de evitar encasillar a las personas en colores y en ciertas juguetes. Por ejemplo, a las niñas permitirles que jueguen con carritos, a los niños permitirles que jueguen con muñecas y eso yo creo que nos va a ir preparando a ser más igualitarios. Y miren, hay una situación en cuanto hace, hace un rato comentaba, ¿no? Los hombres también sufren desigualdad. Efectivamente, también sufren de desigualdad. Y les voy a decir cuál. Si un hombre decide ser amo de caso en la actualidad, mucha gente lo critica porque lo considera un flojo o porque lo considera que, porque tenemos esta idea, ¿no?, de que el trabajo del hogar no es trabajo. Entonces, cuando trabajamos ya con esta cuestión de la igualdad, es aceptar que si un hombre decide quedarse como amo de casa y la mujer es la que sale a trabajar y la pareja está de acuerdo, cuando las demás personas no deben meterse porque sí, efectivamente, ahí sí estamos cometiendo desigualdad hacia los hombres. Entonces, hablar sobre desigualdad en cuanto a las mujeres, ha sido muy marcado precisamente porque efectivamente tenemos una deuda histórica hacia las niñas y hacia las mujeres en cuanto a que les decía, la igualdad de oportunidades no siempre se les da a todas las mujeres. De hecho, actualmente no podemos hablar todavía de una igualdad sustantiva mientras haya mujeres que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud. Todavía no podemos hablar de la igualdad sustantiva. Raúl nos dice, pero en ocasiones son las mujeres mamás que restringen a los bebés. Sí, desafortunadamente por esta educación, esta cultura que hemos adquirido, hemos naturalizado, o sea, no podemos, nosotros estamos acostumbrados a que si en nuestra familia nos enseñaron, nos educaron de tal manera, pues para nosotros eso es lo normal, eso es lo natural, pero no necesariamente es así. Y en este caso, cuando estamos hablando precisamente de la igualdad, es cuando estamos haciendo, tratando de hacer visible este tipo de situaciones. Y por eso es importante que hablemos de estos temas con ustedes, que son las futuras generaciones, que ustedes van a educar a sus hijos y que van a entrar a trabajar en ambientes en los que probablemente todavía encuentren mucha desigualdad. Entonces, el visibilizar y entender y saber que también hay leyes que nos protegen en cuanto a estos temas es muy importante y por eso es que estamos el día de hoy con ustedes platicando sobre estos temas. Entonces, continúo. Y aquí hablamos de la representación equilibrada. Bueno, precisamente dentro de estos temas que se vienen trabajando en cuanto a la desigualdad, el hecho de que muchas mujeres no puedan acceder a estas posiciones en las que pueden tomar decisiones, es importante que se hable de la paridad de género. Y cuando hablamos de paridad de género estamos hablando de que tanto en nuestros congresos como en nuestros gobiernos, llámese municipales, estatales o federales, haya posibilidades de que las mujeres se involucren más en las cuestiones políticas del gobierno en los tres niveles. Por eso es que se habla de esta representación equilibrada. De hecho, cuando hablamos, para poder lograr en esta paridad se estableció que en el Congreso, en los gobiernos haya 50% de mujeres y 50% de hombres. Y esto está siendo una acción afirmativa. En un futuro no muy lejano, lo que se pretende es que no precisamente haya un 50-50, haya el porcentaje que haya que sea de personas que están preparadas para desarrollar esas funciones sin tener que estar haciendo la diferencia si es hombre o es mujer. Esa es la idea de lograr la igualdad. Que las personas que están interesadas en la cuestión pública, en la cuestión política, el simple hecho de ser mujer no sea una limitante, sino que estas posibilidades estén abiertas para ambos sexos, sin importar precisamente el que se sea hombre o se sea mujer. Y dentro de lo que se ha venido trabajando precisamente en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, es precisamente, por eso les hice este recorrido histórico de 1945, que es cuando ya empezamos a hablar, más bien ya le pusimos nombre y apellido a la cuestión de lo que es la desigualdad y la discriminación. Si sigue existiendo discriminación, no podemos hablar de igualdad. Entonces, por eso es importante analizar este concepto de discriminación. Y este concepto abarca tres aspectos fundamentales. El primero que habla de la acción. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros, cuando todas nosotras y nosotros discriminamos? Le negamos a las personas sus posibilidades, le negamos las oportunidades. Entonces, ¿qué hacemos? Excluimos, hacemos distinción. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos excluyendo a alguien, cuando la estamos apartando de estas posibilidades? Entonces, pues ahí es cuando viene el motivo. ¿Por qué estamos discriminando? Discriminamos porque hay personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Porque puede ser que sean de otra raza, por su color de piel, porque tienen una cultura, una lengua diferente a la nuestra, por el sexo, por el género. Y aquí en el género estamos hablando de que discriminamos a las personas por su orientación sexual, por su edad, por ser adulta mayor o por ser niño o niña, por que una mujer está embarazada, por que una persona tiene una discapacidad, por que una persona pertenece a una comunidad indígena. Ese es el motivo por el que discriminamos. ¿Y cuál es la finalidad de esa discriminación? Pues es el impedir que esta persona logre tener todos sus derechos, sea libre de ejercer sus derechos humanos. Entonces, por eso es importante analizar este concepto de la discriminación. Y aquí yo siempre trato de hacerles la invitación a todas y a todos de que podamos analizar en qué momento nos han discriminado por cualquier motivo o concepto y en qué momento nosotros hemos discriminado, porque de esta manera nos vamos haciendo más conscientes de estos pequeños detalles que les digo que por naturaleza aprendemos y que de repente los hacemos en nuestro día a día y no nos damos cuenta de qué manera estamos discriminando o estamos excluyendo a otras personas. Nos comenta Raúl Alejandro, pero sí ya tenemos gobernadoras mujeres. Sí, efectivamente, precisamente porque se trabajó mucho en esta paridad de género. Precisamente antes de que hubiera esta posibilidad de que hubiera mujeres que intervinieran en la actividad pública, se dio el caso de un grupo de mujeres que compitieron para obtener un puesto público y una vez que obtuvieron su curul dentro de un congreso, les hicieron que renunciaran y que quedara con su suplente que era hombre. Entonces, aquí también ya hubo una modificación en las leyes en la que se establece que si una mujer está aspirando a un puesto público o una curul, su suplente tiene que ser otra mujer precisamente para que no se dé estas situaciones, ¿no? En un principio se dieron para nada más hacer simulaciones en las que supuestamente se les daba oportunidad a las mujeres de poder acceder a estos puestos públicos. En cuanto a la discriminación contra la mujer, nos dice que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles o en cualquier otra esfera. Si nosotros estudiamos un poquito esta cuestión de cómo se dio el feminismo y demás, nos podemos dar cuenta que no hace muchos años precisamente la mujer no podía accederse, a ser propietaria, por ejemplo, de tierras. O que no hace muchos años, no recuerdo si es 53, 56, fue cuando ya se le permitió aquí en México a la mujer votar, ¿sí? Y obvio también poder ser votada. Entonces, estos cambios se han venido dando recientemente, aparentemente pareciera que es desde hace mucho tiempo, pero no. Es que estos cambios precisamente se están dando por estas situaciones que se han venido trabajando a nivel internacional y que de alguna manera, pues, México ha firmado y ha subscrito para poderlos aplicar dentro de nuestro país. Aquí nos habla de la igualdad de género, que nos dice que es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de los bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Entonces, como ven, es importante, por eso, hablar sobre este tema, saber que existe una ley que ya nos ampara y nos protege para que en caso de que se dé una situación de discriminación o de desigualdad, nosotros podamos presentar una queja. Y obvio, ya lo comentamos hace un ratito, que es la igualdad sustantiva, que no es otra cosa más que la igualdad de hecho, o sea, que la igualdad ya la vivamos todas y todos por igual, pero que desafortunadamente en algunas cosas sí hemos avanzado, pero en otras todavía hay mucho por hacer y por eso es importante que ustedes conozcan este tema y que poco a poco lo vayan observando, cómo se da a su alrededor, cómo se da en su casa, cómo se da en la escuela, cómo se da en el trato que ustedes tienen con sus compañeras y compañeros en la escuela y es decir, ir modificando estos patrones que nos están impidiendo que lleguemos a esta igualdad sustantiva en la que nos dice que es el goce, es el reconocimiento, goce, ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por eso es importante conocerlo. Y la perspectiva de género, yo ya se los resumí hace un ratito, que es una herramienta que nos permite analizar precisamente en dónde o en qué situaciones están dando estas brechas de desigualdad y para que una vez que ya las detectamos podamos emprender acciones que nos permitan ir eliminando estas desigualdades que se nos dan en nuestro día a día. También ya mencionamos que es la paridad de género que nos dice que es el principio que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que supone que sus derechos se ejercen en condiciones de igualdad libres de discriminación y violencia. Esto se refiere sobre todo a estas cuestiones políticas de cuando una mujer quiere aspirar a un puesto público y que haya efectivamente todas las condiciones de manera igualitaria para hombres y mujeres, cosa que se ha venido logrando poco a poco y que les comentaba, desafortunadamente, pues todavía hay mucho, mucho que hacer. Nos comenta Raúl, como el ejemplo de Stalin con el comunismo. Aquí no entiendo tu comentario, Raúl, no sé si nos lo quisieras ampliar un poquito. Ok. Raúl, ojalá nos pudieras ampliar un poquito tu comentario porque no entiendo a qué haces referencia. Ok. Obvio, esta ley tiene objetivos y tiene acciones y tanto estos objetivos y estas acciones están encaminadas a que contemos con un marco jurídico idóneo precisamente que propicie la eliminación de cualquier forma de discriminación y defina los principios básicos en la manera en que va a actuar el poder público y que nos establezca las bases en cómo se va a coordinar esta integración y cómo va a funcionar el sistema estatal que asegure las condiciones necesarias para lograr esta igualdad. O sea, emanada de esta ley tenemos un sistema de igualdad. Este sistema de igualdad precisamente se encarga de realizar las acciones que se necesitan para que se respete, número uno, esta ley de igualdad. También hay una política de igualdad a nivel nacional para que esta política de igualdad se ejerza en todos los niveles y podamos darle entonces cumplimiento a la ley de igualdad. Dentro de los objetivos y acciones del gobierno estatal, porque dentro de esta ley lo que nos establece es cuáles son las obligaciones que le corresponden al Estado y cuáles son las obligaciones que le corresponden a los municipios para que entre municipios y Estado puedan trabajar a nivel federal toda esta ley y todos en la República Mexicana tengamos acceso a esta ley de igualdad. Y nos dice que en primer lugar le corresponde al Estado, les comentaba, a nivel nacional está la ley general de igualdad entre mujeres y hombres y hay una política de igualdad que está a nivel nacional y ya a nivel de Estado, el Estado tiene la obligación también de ya sea tomar la ley de igualdad nacional o elaborar una ley de igualdad para el Estado y tiene que hacerla, le tiene que hacer discusión, o sea, todas las personas debemos conocer esta política y sobre todo tenemos que respetarla. Diseñar y aplicar los instrumentos de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres para garantizar el ejercicio de esta ley. Establecer las acciones orientadas a lograr la igualdad de oportunidades con equidad de género y de manera prioritaria. Fomentar la participación social y política dirigida a lograr un efecto de participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no nada más se tiene que quedar, o sea, la aplicación de la política, del sistema, no nada más tiene que quedar a nivel del gobierno municipal y estatal, sino que se tienen que aplicar políticas que permitan que esta igualdad la vayamos trabajando y viviendo en nuestro día a día. Y también nos dice que se debe garantizar la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas. Ya les comenté hace un ratito que era una acción afirmativa. Esto, ¿qué quiere decir? Miren, por ejemplo, una acción afirmativa en cuestión de educación es precisamente el programa que existe de becas para las jóvenes embarazadas, precisamente para que no por su condición de embarazo dejen de estudiar. Entonces, el gobierno estableció esta política en la que se establece este programa para beneficiar a estas alumnas y de hecho les da seguimiento para que a través de esta beca ellas puedan continuar sus estudios y lleguen a término su profesión. Esa podría ser una política pública precisamente de igualdad. Otra, existe actualmente aquí en el Estado de Puebla el Instituto para las Personas con Discapacidad. Ellos se encargan precisamente de hacer acciones que les permita a las personas con discapacidad poder moverse en igualdad de circunstancias en las calles. Por ejemplo, no sé si han observado que en el centro pusieron estos semáforos que tienen sonidos. Estos semáforos precisamente son para que las personas que son ciegas puedan transitar en el centro sin ningún problema y puedan atravesar una calle cuando el semáforo se lo permita. Esa también es una acción precisamente de igualdad. ¿Qué otra cosa puede, qué otro ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, el que haya estas becas, perdón, a nivel superior para que ustedes puedan continuar con sus estudios también es otra acción que el gobierno ha realizado precisamente para que podamos seguir trabajando en estas acciones de igualdad. Permítame un segundo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Les decía, así como el gobierno del estado establece sus objetivos y sus acciones, pues los municipios también. Y obvio, debe haber esta comunicación y esta ayuda para que estas políticas de gobierno lleguen a todos los niveles. Y nos habla de que el gobierno municipal también tiene que implementar esta política, ya sea, les digo, elaborar su política o tomar la del gobierno del estado y hacerle difusión y sobre todo, más que hacerle difusión, ponerla en práctica, ¿no? Y también el municipio tiene la obligación de ayudar con los diferentes órdenes de gobierno para la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Existe el PROIGUALDAD, que precisamente es el programa para la igualdad entre mujeres y hombres y que es el que ya realiza estas acciones tanto en el gobierno municipal como en el gobierno estatal para lograr esta igualdad o ayudar a que el sistema de igualdad se realice. También nos dice que debe diseñar y formular y aplicar campañas de concientización así como programas de desarrollo de acuerdo a la región en las materias que esta ley le confiere. Es decir, no podemos aplicar a veces las mismas políticas en una región que en otra. Se debe analizar precisamente por municipios cuáles son las acciones que el municipio en particular necesita para poder realizar estas acciones que beneficien a la comunidad a la que pertenece ese municipio. Y también nos habla de fomentar la participación social y política de la ciudadanía dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres tanto en las áreas urbanas como en las rurales e indígenas. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de cuáles son las necesidades en lo particular de las regiones rurales y de las indígenas para poder ahí implementar acciones que favorezcan específicamente a esa comunidad. en cuanto a la observancia de esta ley nos dice que se debe dar información sobre las medidas y actividades que pongan en marcha la administración pública en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Para ello les quiero comentar que actualmente aquí en Puebla nosotros contamos con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y precisamente en esta secretaría se realizan muchas acciones para proteger o lograr la igualdad de las niñas y las mujeres y un programa que está llevando la Secretaría de Igualdad Sustantiva precisamente es este programa de No Está Sola que precisamente es para auxiliar o apoyar a las mujeres que viven violencia tanto en el hogar como en la comunidad y de cómo las mujeres podemos solicitar ayuda a través de ellas que tienen asesoría psicológica o asesoría jurídica y precisamente ellas tienen mucha información de cómo las mujeres podemos apoyarnos o ayudarnos para ir erradicando los diferentes tipos de violencias y poder trabajar sobre todo en este tema de lo que es la igualdad. Evaluar el impacto de la sociedad en la sociedad de las políticas y medidas que afectan a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad. Ellas lo que hacen es por ejemplo en el caso específico de la Secretaría nosotros les reportamos todas las acciones que realizamos mes por mes tanto aquí en la subsecretaría como con las diferentes instituciones y ellos van recopilando toda esta información para ir implementando precisamente acciones y para ir viendo de qué manera estas acciones que se están desarrollando están teniendo impacto en la sociedad para ir disminuyendo estas desigualdades. Proponer la realización de estudios o informes técnicos de diagnósticos sobre la situación de mujeres y hombres en materia de igualdad y difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. Todo eso obvio esto lo desempeña o lo desarrolla la Secretaría de Igualdad Sustantiva. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene precisamente o que se genera a través de esta ley? Pues es la de la transgresión a los principios y programas que esta ley prevé y los cuales pueden ser sancionados de acuerdo a lo dispuesto por la ley que aplica en materia de responsabilidades administrativas. Sobre todo en cuanto a las personas que somos funcionarios públicos si no respetamos precisamente todo lo que nos establece esta ley pues podemos ser sancionados. ¿No? Podemos ser denunciados por las personas por haber infringido esta ley y obvio podemos ser sancionados. Hasta aquí ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo si en caso de que se discrimine no por ser mujer en el trabajo ¿a dónde tienes que acudir para pues decir lo que está sucediendo en tal empresa? Sí, puedes acudir a la Secretaría de Igualdad Sustantiva o a la Comisión de los Derechos Humanos cualquiera de estas dos instituciones te pueden aceptar tu denuncia y te pueden asesorar para guiarte para que tu denuncia progrese y en determinado momento se establezca la sanción que requiera la persona o la institución que te haya discriminado o que haya violentado tu derecho a la ley de orden. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, les vamos a presentar otro otro video me gustaría mucho que le pongan atención por favor necesito de poder dejar ya le quité aquí me dicen si no se escucha por favor no se está no se está en el trabajo vizlan tú tienes menos dulces porque eres mina ¿qué? esta no se vale yo me merezco una igual que ese no me gusta jugar así jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos yo le daría uno igual al mío ya ya tenemos lo mismo sí creo que esto es así así es mejor ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La primera idea es que logremos generar este cambio que es necesario. Miren, cuando hablamos de temas de género no se trata de estar mujeres contra hombres o hombres contra mujeres. Aquí se trata de que aprendamos a respetarnos unas y otros. La primera idea es que aprendamos más sobre este tema, que tratemos de ir analizando, de ir observándonos ya en lo personal de cómo nosotros también contribuimos a esta desigualdad, contribuimos a esta discriminación. Y que en resumidas cuentas lo que necesitamos es ser más solidarias, más solidarios, más empáticos con las demás personas. Entender que en este mundo somos personas totalmente diversas, entre mujeres no somos iguales, entre hombres no son iguales. Entonces, cada persona tendrá sus particularidades, por eso somos individuos. Pero que no por eso estemos etiquetando, estemos separando o estemos obstaculizando la posibilidad de que una persona ejerza sus derechos humanos. Entonces, yo aquí les invito o los dejo con la reflexión de este video, porque en sí, eso es lo que se ha venido trabajando, ¿no? El hecho de que todas y todes, miren, yo respeto mucho el lenguaje incluyente. A mí no me gusta mucho usar el de todes, pero si ustedes lo aplican, está bien, es correcto. Lo importante es que aparte de nuestro lenguaje, nuestras acciones también sean las que hablen por nosotros, ¿no? Aquí nos dice Bania, aprender a desaprender todos los patrones negativos. Totalmente de acuerdo contigo, Bania. Los psicólogos dicen que hay que aprender a deconstruir. ¿Y esto qué significa? Que no todo nuestro aprendizaje es malo. Muchas cosas de las que hemos aprendido son buenas. Entonces, nada más ir quitando estas barreras, estas situaciones que nos limitan, ¿no? Y que no nos permiten avanzar. A ver, aquí alguien me levantó la manita. Por favor, ya no vi su nombre. Adelante, María Guadalupe. Bueno, respecto a eso de los juegos, yo había visto un video acerca, hablaba acerca de por qué los niños son más, podemos decirlo, más creativos, más traviesos en el ámbito escolar desde pequeños. Y las niñas y las niñas son un poco más reservadas y en cuestión de estar más sentadas, más relajadas. Y pues decía acerca de que la vestimenta era un método que provocaba que las niñas no pudieran desarrollarse correctamente en el método de juego, de diversión. Porque la misma falda, pongámosle así, no les permitía el desarrollo de estas habilidades como a los niños. Como ellos traen pantalón, pues para ellos es más fácil correr, subir, bajar. Y por ejemplo, como niñas, pues es obvio que no puedes hacerlo porque que te enseñan, que no, si te vean tus pantaletas, que siempre mantengas las piernitas cerradas. O que no corras porque te puedes caer con la falda. O sea, yo creo que desde ahí es donde también podemos empezar a ver que hay un problema. Por ejemplo, en mi caso, yo iba en la prepa y a fuerza tenía que llevar la falda. A mí no me gustaba, pero a fuerza era llevarla. Y si no la llevabas, era una sanción para ti por no llevar el uniforme correcto. Yo siento que desde ahí hay un problema también porque hacemos estereotipos de que las faldas son para las niñas y que las faldas deben de hacerte presentable y que debes de estar correctamente sentada. O que no puedes jugar porque tienes la falda y se te puede ver algo. O sea, yo creo que desde ahí empieza acerca de los juegos referente a este tema. Que ahí también hay una desigualdad y una falta de empatía hacia las niñas, pongámosle así. Porque pues es más fácil para un niño moverse cuando tiene el pantalón, no se siente seguro. Y por ejemplo, las niñas, pues no. Es mi punto de vista que lo comparto. Muchas gracias, María Guadalupe. Efectivamente, en ya estudios que se han realizado, se ha llegado a la conclusión de que las niñas tienden más a agruparse y a aislarse en las horas de recreo y el espacio más grande lo ocupan los niños porque juegan fútbol, porque corren, porque brindan y las niñas tienden más a quedarse sentadas en grupito platicando y demás. Entonces, pero esos son estereotipos, ¿no? Porque habrá niñas que quieran jugar fútbol. Entonces, aquí la idea es permitirle a todas las personas que se desarrollen como ellas quieran desarrollarse. O sea, no ponerles limitantes. Porque efectivamente el hecho de usar falda o usar zapatillas de repente a las mujeres nos limita. Y es cuestión cultural porque si nos vamos al ejemplo de que en Escocia los hombres usan falda y no les provoca ningún problema, eso vaya, el cómo nos vistamos no nos define como personas, ¿no? Son costumbres que vamos adquiriendo. Entonces, aquí la idea es el no limitar a las personas por su manera de vestir, no estereotiparlas, no imponerles roles, sino que si un niño quiere dedicarse a cocinar, está bien. O si quiere dedicarse a la cuestión estética de modelaje o de belleza, está bien, no pasa nada. Y las niñas también o las mujeres también pueden realizar acciones como ser futbolistas, como estudiar ingeniería, ser astrónomas, no sé, el no limitar a las personas, ¿no? Esa es la intención de esta ley. Laura nos dice, como sociedad, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de generar ambientes y estructuras sólidas de equidad de género, oportunidad de desarrollo integral y crecimiento individual y social para todos, todos los seres humanos. Así es, todas y todos debemos de poner o contribuir con nuestro granito de arena para que todos estos cambios se generen. Ayer justamente estaba revisando unos datos y decían que mínimos se necesitan más de 70 años para que logremos alcanzar la igualdad sustantiva. Y hay quienes hablan de más tiempo. Lo cierto es que si todas y todos ponemos nuestro granito de arena, tal vez podamos acortar ese tiempo, ¿no? Raúl nos dice, ¿lenguaje inclusivo, inclusive, correcto? Sí, es lenguaje inclusivo o incluyente. De las dos maneras es correcto. Alma Rosa nos dice, yo creo que uno como padre debe respaldar las decisiones de los hijos, no importa que estemos totalmente de acuerdo porque de repente se truncan sueños que son pequeños. Hay chefs que cocinan muy sabroso. Así es, aquí la idea es permitir a la persona que se desarrolle con todas sus capacidades sin limitarlas, ¿no? Porque desafortunadamente en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, vivimos mucha agresión, mucha violencia, en la que efectivamente vamos cortando las habilidades de las personas y las vamos encasillando o arrinconando a que hagan o se desempeñen en actividades que no les gustan. Entonces, aquí la idea es que se logre el desarrollo pleno de las personas, ¿sí? Sin importar cómo se vista, sin importar su orientación sexual, sin importar su edad, su origen étnico, X y Y, ¿no? Entonces, esta es la idea de esta ley. ¿Algún otro comentario, alguna duda? A ver, Giovanna. Sí, bueno, mandé un video aquí en el chat, por si lo gustan ver, dura tres minutos y es respecto al tema que estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, Giovanna. Muy bien, lo copiaremos. Este, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Giovanna, ¿quieres hacer algún otro comentario, hija? Bueno, pues, que tomen en cuenta en llevar a cabo todo este tipo de información para, pues, quitar un poco de la desigualdad que hoy en día se vive y, pues, tomar acciones para, pues, de cierta forma prevenir este tipo de factores y acciones. Muchas gracias. Gracias, hija. Pues, si no hay ninguna otra pregunta, aquí les dejamos el link donde puedan ustedes descargar la ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Puebla y la puedan leer un poquito más a detalle. Si gustan tomarle una foto o una impresión de pantalla para que la puedan descargar. Gracias. 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 Muchas gracias, maestro. Aquí les dejamos nuestro contacto. Somos la Coordinación de Igualdad de Género de la Subsecretaría de Educación Superior. Está nuestro correo. Físicamente nos encontramos en el edificio norte, segundo piso del CIS. Y, pues, con gusto, si necesitan también de nuestro apoyo, aquí estamos para servirles. Y, pues, no nos restaría más que agradecerles la oportunidad que nos dan de platicar de este tema. Felicitarlos porque no todas las instituciones tienen la posibilidad de tener este equipo para que pueda apoyar o asesorar a su alumnado. Entonces, es una gran ventaja que ustedes tengan, cuenten con este espacio, porque eso nos permite también seguir trabajando y eliminando las violencias. Entonces, pues, no nos restaría más que agradecerle a mi compañera Giovanna por el apoyo, a usted por darnos la oportunidad y a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor.